En la clama de la escuela nuestra patria fue formada el calor de tu enseñanza le fundió vida sagrada la gloriosa tributaria que fundara tu heroísmo fue la parte de la primera de volar y de sí mismo pues la era que la paella preparara la conciencia donde había venas de él la soñada independencia y es así como cantando tus virtudes allá eléctricos junto al Padre de la Padre la figura del Maestro que en la escuela se te honra por tus hechos sanos sanos con las negras y las notas en sentidos de tus cantos que al hablar de recordar tu campeón y tu heroísmo que es la troce de alma herida que los dos son uno mismo la bandera dice patria y al decirlo se revela es el alma de la patria señalándonos la escuela que es la tuya que es la tuya